¿Alguien habló de uno romántico? Si ¿Qué tal, güey? Bueno, me acaban de capturar No, me acaban de capturar Bueno, lo divertido, ¿por qué te debo? No, yo no sé ¿Esta doctor hace los experimentos? Ok, aquí vamos a irse a un lector Oh, exacto No, 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 aquí me dcreí boa El padre no quería hacerla No, no, voy a mirar para el otro lado ¿Por qué no puedo forsejar? No voy a hacer, si no puedo estar ahí Forsejea ¡Oh, oh, la salida! oh no la esperanza esperanza take a stroke take a stroke go on run free no nose to the grind this way oh 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 no ah luna llena luna llena luna llena mantengamos la cámara a esta altura por favor luna llena luna llena como este sujeto sigue vivo wow let me go let me go no i'm serious look 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 no look it's not the first time oh no 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 si no 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 oh luna llena Nooo, ahhh... Cómo va, dude, cómo va, dude... Ah, ahora estoy perseguiendo, güey, no. Ya sabes, estoy un poco preocupado por cuánto tiempo has estado spending con el padre Martin. Sé, espero que no has estado dejandole confundirlo con este... ...hola más que tú... ¡No! No... 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 No ofensas a ese hombre, pero a veces estoy aquí, ¿no? Voy a mirar cuando era... ...a un poco... Pues quiero mirar el cuchillo, güey. ¿Por qué yo no he crees? Sí... Ah, no, no, no. No came out. Oh, no... No... No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no... Y eso es lo que estoy aquí ¡Oh! Gracias, Beli ¡Beli! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué? Espérate No lo peo, no lo peo ¿Pero qué diablos cortó? ¿Cuántos diablos cortó todo? No, es posible ¡Oh! Fue el índice, fue este y este Estos dos ¡Ah, por siquiera, por siquiera! Voy a sacar, antes de que te desangre ¡Ay! Ahora salí ¡Pueblo al lado! Antes de que te desangre ¡Mi cámara! ¡Debo seguir grabando! ¡Pueblo! 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 ¡Claro! Espérate, 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 veamos Vamos, yo sé que Yo sé que tú te apoyas en algunas partes Espérate No, perdón Mira el brazo de la puerta De la puerta ¡Eso mata! Es soma No, como vale No, no lo hace porque le duele ¡Ajá! ¡Con clauza! ¡Veta! ¡Arrr! Espérate, ¿Qué dedo? ¿Qué dedo fue? El chico el menudo el menudo el menudo el penultimo eso ahí tiene el otro alguien está hablando si es un buen lobo si no puedes controlarlo si no puedes controlarlo nadie 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 no me digas que viene DREGOR 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 no me digas oh no oh ahí te vi si no hay nada no 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 ahora ponte como hey no claro no 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 me rindo no 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 me rindo no estoy seguro que aquí no está diciendo no porque están jajaja no Buenas, te gastan los dedos Buenas, curate esos dedos No, no se que nada, pero entonces fue Pero que venga Buenas, todavía sangre Vendate ¡Cócho, tu madre! ¿Pero buenas? no, no, no te ha visto parece, no te ha visto todavía no, pero no, no sonó no, 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 no espera, espera no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿Dónde está? ¡Uhhh! ¡Dale, está ahí! ¡Adriendo! 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 ¡No! 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 ¡Adriendo! 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 ¡Oh! Tengo que mantener el botón de correr apretado porque... No sé siquiera. Estoy viendo que lo pueden ver esta. ¡Adriendo! Los... 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 ¡No! ¡Ah! ¿Qué loco? ¡Ah! ¿Qué loco? ¡Ah! ¿Qué loco? ¡Qué loco! Este... ¡Ah! ¿Qué loco? ¡Ah! ¿Qué loco? ¡Uy hermano! ¡Está ahí loco! ¡Pueven! ¡Está ahí loco! ¡Yo no me quedo ahí para que me pille! No, 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 no. Por lo menos uno se escucha aquí arriba. Sí, claro, porque aquí va su viola. Claro, gracias. Es como, es como, oh, espero pasar viola. ¿Qué fue eso? Fui yo. Ahí, bueno, escucho. oh ah ¿se quiere? yes o se quiere la cámara es el web ¿dónde está la web? literalmente puede estar en cualquier parte ¿qué son documentos aquí? no sé puede estar en cualquier parte o en el cuerpo del doctor el doctor pensaba que vivimos no, el doctor es este el doctor loco claro, ¿y cómo vamos a tener ahí? ¿y cómo la vamos a tener de ahí? no sé hay que acercarnos si tan solo tuviéramos la opción de recoger uno de los cuchillos puso E ahí está están en la parte donde siempre cuidado la vuelta la vuelta si el loco el loco luego está la cartilla anda ahí anda por donde el loco el loco el loco lógicamente esconderse abajo de las camas donde el loco ¿qué? si no no se da ni cuenta el loco el loco el loco si me recuerda la tijera del del clock tower el loco la tijera del el loco 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 por eso no y bueno nos van bien bueno ooo es que no? nooo callate weon chita no te veas que negativo no te veas que negativo seguramente nos tienes que dar un abrazo con la izquierda este no es que no, el no nos va a pillar no nos va a pillar quien va a buscar en esta cama tortillo se me confunden los botones se me confunden los botones los perros de nuevo te voy a morir ¡No! Qué evitante, bueno Va a salir de aquí OOOH No me da una mierda de ti ¡Aaaaaaaaaaaaa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Voy a grabar, voy a grabar Si me te veo, voy a grabar ¡Aaah! no, esperate, para reaccionar de nuevo, está haciendo un muerto es obvio, es obvio no, 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 está muerto hay que saltar encima ¿moriste? 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 chip, chip, por ahí si, chip, 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 chip... este va a ser el thumbnail del siguiente clip Gracias. 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 Mentalizado hermano, mentalizado. La opción en tu objetivo para acuerdar. Guarda. ¡Oh! Pueda acuerdar. ¡Ah! ¡Ah! Hay que ir para afuera. Hay que contratarse con mi cuasito. ¡Ay! ¡Martín! ¿Qué cambiaste? ¿Con este corro? ¿Ahora? ¿Con este corro? ¡Sí! Ya, ok. ¿Te la cambiaste? ¿Nada más? ¿Y consigues conectar con el botoncidador? Yo little charl... Aguarde Luego me duele mi ano ya, ya me duele mi ano Eso, no es normal Mi ano normalmente no reaccionan a estas cosas No me duele mi ano Guapo Calma... Dame una mano Y un pie Oh una cámara Se lo han logrado ¿Y una mano o lo que? Si ya le pido un esquema No, mire, mire, mire una cámara Uy, el icono No, el... Jajaja 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 Jajajaja No, el... Jajajaja Ya, no hay nadie que me vio ahora mismo Ocarina, que leí Si todo tiene algo de poderito Si, porque el juego es un error, creo ¿Qué pasa aquí? A ver Ay, no pasa nada Pero es que, ah de verdad que le cambié la sensación Ya, ah, ah, ah Ya, bueno, cambié, cambié la ¡Hola, hola, hola!